Es un nuevo día, es el día más hermoso que el Eterno ha creado para dar gracias, sí, dar gracias por tu vida Marisol, hablar sus diseños en tu vida, proclamar sus bendiciones en ti, y proclamar que a ti en todo te va bien, en todo Marisol, aleluya, aleluya. Son las fuerzas del Eterno en ti, es su gracia, es su amor, es su sabiduría, es una unción fresca del Espíritu Santo para prosperar, para avanzar, para ganar. Doy gracias, doy gracias, aleluya, aleluya, oh Padre te doy gracias, bendito eres tú Señor Eterno, bendito es tu amor, bendita es tu presencia. Recuerda Marisol, que en su presencia siempre tú tienes plenitud de gozo.